Muy buenos días people, bienvenidos a Informativo Natu Ciencias. Hoy es 3 de febrero, un mes fuyeron, pero no tan fuyeron como los ganaderos de unas granjas turcas que han decidido pasar de las macrogranjas a las metagranjas. No quiere decir que están haciendo una granja de cripto o virtual, sino que se les fue la flapa y decidieron ponerle gafas de realidad virtual a la paca, para que así tengan la sensación de que están en un prado de puta madre cuando las tienen en recintos de mierda, con el fin de ver si aumentaban así su producción de leche y disminuía la ansiedad. Por lo visto, parece que están dando resultados y producen más leche, ya si esto es ético o no, es otra cosa debatir. ¿Vivir más feliz en un show de Truman permanente o hacinados como en la realidad? Los que se hacinan, pero para reproducirse, son unos peces, los dracos rayados, esos de ahí, que se ha descubierto un área donde se juntan una barbaridad hasta casi 60 millones de individuos para hacerse un nido, abarcar una superficie de unos 240 kilómetros cuadrados. Una puta burrada. Esto se encuentra al sur del mar de Wedden, en la Antártida. Como no tendrás ni puta idea de dónde está, te crean Google Maps. Mar de Wedden y el título Google te lo enseña todo. Este hallazgo demuestra la inminente necesidad de crear grandes áreas marinas protegidas, ya que estos lugares son auténticos santuarios de vida para la fauna marina. En el animal del día de hoy tenemos a la vaquita de mar. Este pedazo de bicho que aparece por aquí, guapísimo. Un animal que necesita, y mucho, de esas preciadas áreas marinas protegidas. Es una especie de marsopa, como un delfín, pero más peculiar, que vive exclusivamente en México. Se caracteriza por ser uno de los cetáceos más pequeños del mundo y por sus labios prominentes. ¿Qué más quisiera tener los Carmen de Mairena? Como no, se encuentra en peligro crítico de extinción. En cuanto al cielo, en unos días son las lluvias de las alfas centáulidas. Una lluvia más de estrellas, que son meteoritos camuflados. Así que si veis algo brillar y pasar muy rápido por el cielo estos días, ya podes decir ¡Esas son las alfas centáulidas! Y poco más, cada vida cuenta y ajowí, que son dos días.